Hola, ¿qué pasa? No, 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 ¿y aquí me llamo? ¿La van a desfilar? Vamos a desfilar, pero tengo algo que decirte que no te va a gustar. ¡Ah, bueno! ¡Uy, qué pasa! ¿Cómo, cómo? ¿Y Manu nos autoriza el sábado que viene? ¿Pero está ahí tirado el casting? Sí. El casting es este, ahora, en este momento. Pero, ¿no? Yo no llamo Bárbara. ¿Y por qué soy Barbie? No, 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 no. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Estamos peleando, todos! ¡I nous combinamos por ahí del todo! Hoy por ahí no combinamos del todo. Esa nota que se usa botas con media de lures. ¿A qué tal que se usa el plan? Para que se desfilar, para que se desfilar, que sos chica de su casa. ¿De qué casa? Tiene a nadie. Esto puede ser que sea Ventaneda, lo habéis. No, está todo el vato. Puede ser. ¿Cuándo te vas a caer de las de panor? Sí! No puedes ¡No puedes! ¡No te mueres! ¡No, no! Por las dos de las chicas ¿Pero qué no va a estar en la cocina? ¿Años? ¿Cuántos me has? No, no, no... No me interesan Uuuuh... ¡Mierda todo! ¡Mierda todo! ¡Mierda todo! ¡Mierda! ¡Mierda se divierta! Todavía ni saliendo del estudio En un momento cuando... Acabo de poder hacer nunca de Chile si no... O sea, en un momento cuando hablaba Barbie con la chica moneta, con Barbie 1 Sí, me dio un poco de miedo, me hizo acordar a Eugenia con la chilena en la isla ¡Ojo! Ojo, porque los fotos no les unes ustedes Igualmente las dos chicas son lindas, ¿sabes? ¡Ha visto, madonna! ¡Sanquitos! Bueno, son muchos... Claro, claro... Ahí está, Madre, Carla izquierda ¿Qué te graban esos fotos así, no? ¿Tienes que me cierres para que José ha lido vos? Siempre parte de Manu Vas a un lugar, haces un casting, quedas o no quedas en el trabajo No vas a un estudio de televisión a parar... A parar... ¿Cual vos? Pero para evitar la cocina, por la de viernes No, 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 no... No, no, no... Perdón, perdón, perdón ¡Más practicando! Igual es cuando me hiciera... Siempre parte de Manu Y yo también que tenías que ser feo de esta bailarina desde que empezaste su carrera como medicass. Ojo Manu, eh. La regla de que... Tenés micrófono desde que lo mismo. Sí, claro. En mi época... ¿Eso de la época qué? Las bailarinas, no que no tenían micrófono, ni hablábamos. No tenían ni camarín. En otro siglo, Manu, en los jóvenes. O sea, cámara les dimos a nosotros. Cámara. ¡Le dimos a que graben! ¡Por favor! ¡Nos pregúnele para la banda! ¡No soy ingenio Manu! ¡Ay, yo te he de! ¡Fa! ¡Fa! ¡Fa la cita de incha! Y la ciudad de una límica de un mujer A ti un marido de un hombre Un segundo, un segundo, un segundo ¡Castor! Si puede ser ríe Esto es para que vean que la cosa es el mundo en el estudio 360 No solo están sino que hablan ¿Qué quiere decir? Que también somos bailarinas ¡Pase, pase, pase! ¡A tu ni bueno bailar! No se le paga la voz, no hay cuartadio ¡Gracias! Oh, no, no. Vamos, no, no, no. Estoy bueno, ahí está. Bueno, por uno de no bailar. Vamos, 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 vamos. ¿Van a desfilar o van a bailar? No, que vayan. Si van a bailar, acá han sido la competencia de baile. Acá hay que bailar, ¿eh? No nos pongan en un reggaeton porque las bailarinas bailan con reggaeton. Son tremendas y le digo una cosa, ¿Va a tener un auspicio este concurso? ¡Sí! ¡Va a tener un auspicio este proyecto que está haciendo en vivo y sin creer! Había dos chicas... ¡Córtame! Julieta y Barbie. Julieta y Barbie. ¡A cara Margarina de Marcelo! ¡Señores y señores! ¡Esto va a ser auspiciado por nuestra gente amiga de él! ¡Efectivo sí! ¡Claro que sí! ¿Queréis arreglar su casa? ¡Sí! ¿Cambiar sus electrodomésticos? ¡Ay sí! ¿Con más regalos? ¡Sí! Si querés llevar adelante todos tus sueños o concretar tus proyectos, ¡andá ya mismo! ¡Ah efectivo sí! ¡Exactamente! ¡Con mínimos requisitos! ¿Cómo se paga para comprar tus proyectos en la bandera? ¡No! ¡Efectivo sí! ¡Efectivo sí! ¡No! ¡Claro que estás sin batería! ¡Efectivo sí! ¡Felició! 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 ¡Claro que sí! ¡Ya está Marcelo Infino! ¡Que va a ser el presidente del jurado! ¡Del concurso de Hip Hop! ¡Que va a venir aquí al piso! ¡Ahora! ¡Cortame la música! ¡¿Por qué?! ¡Las chicas que estaban ahí filipendeadas por las bailarinas de Marcelo como hicieron en el estudio con las chicas de Guido Casca! ¡Sí! ¡Cachivaches como dicen ustedes que vamos a los programas! ¡Nosotros somos bailarinas! ¡Muy bien! ¡Acá tienen la pista! ¡Que las chicas quiero saber! ¡Son bailarinas! ¿Vienen a ser casi para la cocina? ¿Para desfilar? ¿O para bailar? ¿Es necesario? ¿Es necesario? ¿No tienen...? ¿Cómo? ¿Nos gustaría hacerle dos cosas? ¿Nos gustaría hacerle dos cosas? ¡No! ¡Estoy en Córdoba! ¡Estoy en Córdoba! Les digo una cosa... Si les gusta empezar a bailar... ¡Pues empiecen ahora! ¡Eh! ¡Va! ¡Señora y señores! ¿Qué ritmo querés? Una cosa... Ellas son divinas... Son las tres diosas... ¡Pero! ¡No les chupen las medias! ¡No, no, no! ¡Es para ganarse a bailarinas! Nosotras... Nuestra especialidad es... ¡H! ¡Azamba! ¡Todo lo que deseamos Brasil! ¡Ay, el mío también! ¡Señoras y señores! ¡Mismo brasilero! ¡En la cocina del show! ¡Vamos! 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 No, pero eso lo hacemos todos... ¡Va! 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 ¿Son bailarinas de boliche? ¡Ahhh! ¡Claro, para! ¡Claro! ¡Claro! Yo quiero saber de donde la sacó! ¡Bailarina del colo! ¡Trajiste bailarina de boliche! ¡Bailarina no! ¡Bailarina no! ¡Bailarina no cagó! ¡Trajo bailarina del Colombo! Es muy lindo igual bailar en el Parlante ¿Qué esperes? Eso quería bailar así Pero hoy no lo estamos aprendiendo para hoy ¡Qué lindo chiste Pedro! Es un genio ¿Dónde las vio? ¡En un parlante! ¡Que son de maluco beleza! ¿De dónde son? Está que baila un brasileño ¡Norman! Dice que está en la Academia de Baile de Norman ¿Norman sabés qué? Perdón ¡Sin palabras perfecto! ¡Esto es sin palabras! ¡Le digo una cosa! ¡Escribíos muy bien! ¡Britales! ¡Muitas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Geniales! ¡Buenísimo chicas! ¡Gracias por bailar! ¡Muy monas las mujeres! Si no van a bailar pueden desfilar las semanas ¡Que te pasas desfilar! ¡Claro! ¡Que digas! ¡Desfilar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Desfilar! ¡Vamos! ¡Barbie! ¡Comen! ¡Julieta! ¡Barbbie y Julieta! ¡Se van desfilando! ¡Se van a desfilando! ¡Se van a desfilando! ¡¿Qué es eso?! ¡Julieta Pránsico! ¡Señora! ¡Aquí está! ¡Las Julieta Pránsico comenta! ¡Vamos a tomar para atrás! ¡No te bailan los ritmos! ¡¿Se bailan?! ¡Todo! ¡No te chicas! ¡Ey! 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 ¡Souilo! ¡Séguidamente!